Hola a todos, mi nombre es Laura Acevedo y soy tutora de inglés en el programa SEA Biblioteca de la Universidad Industrial de Santander. Bueno, en la tutoría de hoy vamos a continuar con el tema de vocabulario. En esta ocasión vamos a trabajar vocabulario de restaurantes, ¿listo? ¿Qué son las cosas que deberíamos decir cuando vamos a ir a comer a un restaurante? Si queremos reservar, si queremos pedir el menú o la cuenta, si queremos decir que algo nos gustó o que no nos gustó, vamos a ver entonces una lista de conceptos, vamos también a ver unos ejemplos, unas conversaciones y a escucharlas para practicar un poco la pronunciación, ¿listo? Entonces, bueno, vamos a comenzar con estos conceptos, ¿listo? General English Vocabulary for Dining Out in Restaurants Entonces, el primero es Booking It's an arrangement made with the restaurant in advance to eat there at a particular time, ¿listo? Booking es reservar, arrangement es como un acuerdo, ¿listo? Entonces, según esta definición que nos dan, reservar es como el acuerdo que tú haces con el restaurante para apartar, pues, tal día a tal hora tu mesa, ¿listo? Entonces, Booking es reservar, cuando tú llamas o, bueno, vas hasta el restaurante y dices como para mañana y la noche necesito una mesa para dos personas Entonces, bueno, ahí queda reservada la mesa para ustedes y, pues, nadie más va a ocupar ese lugar a esa hora, ese día, ¿listo? Entonces, Booking es reservar Siguiente, a party It's a group of people who arranged to eat together A party es, pues, la gente, el grupito que se reúne a ir a comer ¿Sí? Es ese grupo específico No es como toda la gente en general, sino solamente ese grupo específico que va a ir a comer O bueno, a hacer lo que sea En este caso, como van para un restaurante, van a comer Bueno, example sentence I would like to book a table for a party of five, please Can you feed us in at seven o'clock? Entonces, ese fue un ejemplo donde usamos los conceptos que acabamos de ver I would like to book a table for a party of five Me gustaría reservar una mesa para cinco personas Please, por favor, ¿listo? Entonces, pues, la expresión más común es I would like to book a table, ¿listo? O I would like to make a reservation Bueno, can you feed us in at seven o'clock? Bueno, entonces ahí dan, pues, la hora de la reserva ¿Listo? Luego, tenemos Menu A printed list of meals that a restaurant serves Pues, bueno, nosotros conocemos que es el menú La carta es, pues, una lista de toda la comida, bebidas, postres, entradas, lo que sea Todo lo que ofrece el restaurante Set menu A list of dishes you can order together Such as a main meal, a starter, and a dessert For a set price Entonces, set menu es Por decirlo así, como los combos, ¿sí? Entonces Tenemos, pues, los platos normales, ¿sí? Los que nosotros vemos en las cartas Que son los platos Y nos dan, pues, el precio Set menu Serían, como, digamos, esos combos Que dicen, como Puedes pedir tal sopa Tal plato principal Y tal postre Por Este precio ¿Listo? Entonces, son, como Esos combitos Con el precio Específico Que dan en las cartas En algunos restaurantes Drinks menu Is a list of soft drinks And alcoholic drinks That you can choose from Some restaurants May also have A wine menu En algunos restaurantes Pues Hay un menú para La comida de sal Hay otro menú para los postres Y drinks menu Vendría siendo el menú De las bebidas ¿Listo? Entonces Hay un menú Específicamente Para Para poder conocer Las cosas que el restaurante Ofrece de tomar Entonces puede ser Cualquier tipo de bebida ¿Listo? Acá también nos dicen Some restaurants May also have A wine menu Es que Algunos restaurantes También tienen Un menú Solo de vinos Wine Es vino ¿Listo? Acá Wine menu Today's special Or specials Extra dishes Cooked on the day Which are not On the main menu Today's special Es El plato del día ¿Sí? Entonces Hay restaurantes Donde Pues Además de La comida Que tienen a la carta Cada día De la semana Hacen un plato especial ¿Listo? Entonces El lunes Cocinamos tal cosa El martes Cocinamos esto otro Y el miércoles Otra cosa distinta Ustedes pueden pedir Pues El menú del día O pueden pedir De la carta Como quieran ¿Listo? Today's special Es el menú del día Cutlery Knives Forks And spoons Entonces Knives Son Cuchillos Forks Son tenedores Y spoons Son cucharas ¿Listo? Knapkin Es Cervilleta A cloth Or Folded Piece A piece Of soft Paper That you use To map Up Spilled food In the UK In the UK People eating out Would usually Place a napkin On their lap To catch Split Food Or drinks Entonces Napkin Napkin Es La servilleta ¿Listo? Entonces acá nos dicen Que En In the UK Las personas Se lo colocan En Las piernas ¿Listo? Lab Tenemos Starter The first course of the meal Small portions of food served either hot or caught You might decide to skip this course if you're not very hungry Starter Es Como Como una entrada Entonces Es un No es el plato principal Sino que Es como Eh Una presentación Pequeña de comida Un plato chiquitico Puede ser frío O puede ser caliente ¿Listo? Son Como platillos que se sirven antes del plato principal Entonces Estos starters Son Eh Opcionales Si ustedes quieren Los pueden pedir Si no Pues no Pasan directamente al plato principal Main course Acá Main course Is the main part of the meal Medium to large portion Is the main portions of food served either hot or caught In the UK Main meals Or mains Are usually served with vegetables Main course Sería el plato principal ¿Listo? Eh Bueno The main part of the meal Es la parte principal de la comida Es pues una porción más grande Y puede ser también fría o caliente Eh Bueno Acá nos dicen que In the UK Lo sirven con Vegetales Side dish Side dish Is a small portion Of food Typically Bread Salad Or Vegetables In sauce That you eat With the main meal Side dishes Are often shared With other people Eating at your table Eh Bueno A side dish No es el plato principal Sino es Eh Pues Otro plato Que sirve como Acompañamiento Para el principal ¿Listo? Entonces Ese side dish Que es pues Más pequeño Se puede compartir Con el resto De la gente De la mesa ¿Listo? Y bueno Como ya les dije Sirve para acompañar O bueno Para combinar Con el plato principal The dessert Is the last course Of a meal Typically A sweet dish Such as Cake Pudding Or ice cream Alternatively A savory dish Like cheese And biscuits May be offered As a final course Instead Dessert Es la última Parte de la comida Este es el último Plato Y es un plato Dulce Entonces Bueno Eh Puede ser Pastel Pudín O helado Y si se quiere Algo pues No tan dulce Pueden servir Queso Con galletas ¿Listo? Entonces Dessert Es el postre Es el último Plato Y es algo Dulce Vegetarian Option Dishes Suitable For people Who don't eat Meat Or fish Entonces Esta sería La opción Vegetariana Y Vegan Option Sería la opción Vegana ¿Listo? Dishes Suitable For people Who don't eat Meat Fish Dairy Or any other Animal Products ¿Listo? Bueno Acá Tenemos Pues conceptos Más culturales Dishes 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 That Muslims Can eat And Jewish ¿Listo? Bueno Tip Es la propina Tip A small sum of money Often given to restaurant staff For good service Entonces Esa pequeña cantidad De dinero Que se le da A la persona Que los atendió Por el buen servicio ¿Viste? La propina Se dice Tip Useful expressions And phrases Arriving At the restaurant Entonces vamos a ver Unos ejemplos De algunas frases Que podemos usar Cuando vayamos Llegando Al restaurante If you have Booked A table Si reservaron Una mesa O si reservaste Una mesa Puedes decir Hello We've booked A table For Two people Say how many people Will be eating With you ¿Listo? Entonces Primero saludan Y luego dicen Bueno Si ya Si la mesa Ya está reservada Eh Dicen We've booked A table O bueno We have booked A table For Tantas personas For Two people Four people Five people ¿Listo? If you haven't Booked a table Si no han reservado Eh Y llegan Directamente Al restaurante Pueden decir Hello Do you have A table Free Do you have A free table ¿Listo? Eh Preguntan Por una mesa Libre Free table También pueden decir Do you have A table Eh For Two ¿Listo? Entonces Dicen Do you have A table For Y la cantidad De personas Pueden decir Do you have A free table O do you have A table For Tantas personas Bueno También pueden decir Hello We haven't booked A table Can you Feed us in Please ¿Listo? Siempre Deben decir Please Por educación Ordering food Could we see The menu Please Could we see The drinks Menu Please Entonces Cuando van a pedir La comida Bueno Primero Necesitan El menú ¿Cierto? Entonces Pueden pedir El menú Diciendo Could we see The menu Please O Si quieren El menú De bebidas Could we see The drinks Menu Please ¿Listo? Bueno Otras expresiones Que pueden usar Dietary needs Hace referencia A Pues Especificaciones De los platos ¿Sí? Por ejemplo Digamos que Yo no puedo comer Pescado Digamos que Soy alérgica Al pescado ¿Listo? Entonces Yo debo preguntar Eh Disculpa ¿Este plato Tiene pescado? O Disculpa ¿Me puedes traer Esto sin pescado? O bueno Algo así Debo decirle al mesero Yo puedo decir Does this dish Does this dish contain Fish O Does this dish Contain Almonds O bueno Lo que sea ¿Sí? Does this dish Contain Does this dish Have ¿Listo? Este plato Tiene Y dicen El alimento Y bueno Is this dish Suitable For vegans Or vegetarians Suitable Es como Que se acomoda ¿Sí? Entonces Este plato Es para vegetarianos O sea Que si Pues un vegetariano Puede comerlo Sí o no ¿Listo? Choosing What to eat A la hora de Escoger Qué es lo que Quieren comer Si dicen We are not Ready to order Yet Could you Give us A few more Minutes Please We are not Ready to order Yet Significa que Aún No se han Decidido Por lo que Van a pedir Luego dicen Could you Give us A few more Minutes Please Nos puedes Dar un poco Más de tiempo Nos puedes Dar más Minutos Por favor ¿Listo? Aún no hemos Decidido Nos puedes Dar más Tiempo Por favor We are not Ready to order Yet Could you Give us A few more Minutes Please Y si Ya se Decidieron Si ya saben Qué es lo que Quieren pedir Pueden decir We are Ready to order Now Ya estamos Listos Para pedir Listo O We would like To order Now Please Nos gustaría Pedir Ya Placing your order Could I have I would like I would like A glass of water Please Could we have A Jack of water Please Listo Entonces Cuando ustedes Van a pedir Pueden decirlo De dos Preguntas De dos Formas Perdón La primera Es como Pregunta Y la segunda Es como Afirmación ¿Listo? Entonces Si van a Hacerlo Como Pregunta Pueden decir Could I Have Could I have A hamburger Listo Entonces Puedo pedir La hamburguesa Y si lo van a hacer En forma Afirmativa Sería I would like A hamburger O I will have A hamburger Listo Otra opción Es I will have I'll have The hamburger I'll have The pasta Please Lasagna Si I will have I would like To have Y dicen El nombre Del plato Asking for More drinks Cuando van a pedir Por más bebidas Say me again Please Es lo mismo Entonces Digamos Ustedes Estaban en un restaurante Y estaban tomándose Una limonada Y se acabó La limonada Y ustedes Quieren pedir otra Entonces Si el mesero Va A la mesa Y les ofrece Les dice como Se les ofrece Algo más De tomar Ustedes dicen Say me again Please Entonces Es como Lo mismo O sea Por favor Me puedes traer Otra limonada Could I have Another glass Or Could I have Another bottle Of Y lo que quieran pedir Please Entonces Es lo que les decía Me puedes traer Otro vaso O me puedes traer Otra botella De agua Por favor Por favor Esto Could you bring me Another Battle of water Could you bring me Another lemonade Please ¿Listo? Lo mismo Could I have Another glass Of Y la bebida Could you bring me Another La bebida Y luego Please Al final Dealing with Problems If you are giving The wrong food Si les dan la comida Equivocada Pueden decir Excuse me I didn't order this Es la forma más sencilla Es Disculpa Perdóname Yo no pedí esto O la otra es I'm sorry I think This may be Someone else's meal Disculpa Creo que este puede ser El plato de Alguien más ¿Listo? Creo que te equivocaste De plato Bueno If the cutlery Isn't clean Could I have Another spoon Please Could I have Another knife Please O Could I have Another fork Please ¿Listo? Si les aparece Algún cubierto sucio Pueden pedir uno nuevo Y lo dirían En forma de pregunta Could I have Another Y dicen El nombre del cubierto Y luego Please ¿Listo? Spoon Escuchara Knife Es cuchillo Fork Es tenedor If your foot Isn't hot enough ¿Listo? Si la comida Les llegó Pues más fría De lo que esperaban Pueden decir Pueden decir Could you heat this up A bit more For me Please ¿Listo? Ahí están pidiendo Que por favor Les calienten Un poco más La comida Could you heat this up A bit more For me Please ¿Luego? When you have finished Your meal Cuando ya terminaron Pueden decir That was delicious Thank you That was lovely Thank you Everything was great ¿Listo? Dan un cumplido Y luego Agradecen Por la comida Agradecen Por el servicio Estuvo muy rico Gracias Estuvo delicioso Gracias ¿Listo? O bueno Todo estuvo perfecto Todo estuvo Súper bien Y por último Para pagar Pueden decir Could we have the bill Please Bills Saben que es la cuenta ¿Listo? Can I pay my credit card Keep the change Bueno entonces El primero Cuando van a pedir la cuenta Pueden decir Could I have O bueno Could we have the bill Please Can I have the bill Please ¿Listo? Could o can Acá Cuando van a decir Que se acepta en tarjeta Pueden decir Can I pay my credit card Puedo pagar con Tarjeta de crédito Y Cuando Pagan en efectivo Y Digamos Les deben dar vueltos Pero ustedes Les quieren dar Esos vueltos A la persona Que los atendió Dicen Quédate con el cambio Quédate con los vueltos ¿Listo? Y lo dicen Keep the change Change Es los vueltos Los vueltos Keep the change Es Quédate con el cambio Si ustedes creen que la cuenta está mal hecha Pueden pedir Pueden pedir amablemente Que Les vuelvan a revisar la cuenta ¿Listo? ¿Cómo pueden hacerlo? Pueden decir Could you check the bill for me please? It doesn't seem right O I think you may have made a mistake with the bill Creo que hiciste un error Creo que cometiste un error con mi cuenta ¿Listo? Bueno Entonces Ese fue Nuestro Vocabulario Vamos ahora a pasar A la siguiente página Entonces Acá tenemos Places to eat out ¿Listo? Bueno Son lugares para comer afuera A café Snack bar Fast food restaurant A pub A bistro A restaurant A hotel A restaurant ¿Listo? Son diferentes sitios para salir a comer The parts of the menu Bueno Las partes del menú Al principio Siempre encontramos Starters Appetizers Las entradas Bueno Bueno Esta es otra expresión para decir Entradas Después encontramos Soups Luego Main courses Meat Fish Vegetarian Los platos principales Carne Bueno Carnes en general Pescado O platos vegetarianos Después de los platos principales Encontramos Desserts Los postres Y al final Y al final Encontramos Las bebidas Beverage Es bebida ¿Listo? O wine list Drink list Sometimes on separate menu Es bueno Lo que les decía Que en algunos restaurantes Hay un menú Exclusivo Para bebidas Si no Pues bueno Está al final Del menú Del restaurante Vamos a ver Otras expresiones Que podemos Usar Bueno En este caso To Book a table A la hora de Reservar Una mesa ¿Listo? Pueden decir I would like to Reserve I would like to Book Generalmente Es más usado El término de Book ¿Listo? Para reservar I would like to Book a table For For ¿Listo? For Para 4 At 8pm Please Entonces Ustedes dicen I would like To book A table Y deben Darle información ¿Cuántas personas? ¿A qué hora? Y si es otro día Pues deben decir ¿Qué día? ¿Listo? ¿Listo? I would like to Bueno Book a table For For At 8pm Please Please O También pueden usar La expresión For A party Of Six Recuerden que A party Pues es el grupo De personas Que va a ir a comer ¿Listo? I would like To Book a table For A party Of Six At 8pm Please Luego Tenemos I would like To book a table For Two At 8pm In the name Of Hand Please También Otra forma De hacer la reserva Es bueno Lo mismo I would like To book a table For Tantas personas A qué horas Y pueden dejar Su nombre In the name Of Laura Please Could we have A table By the window Please Entonces Digamos Están bueno Haciendo la reserva Le dicen como que Bueno Si Tenemos El espacio Entonces Ustedes Quieren pues Solicitar Que La mesa Tenga Pues Cierta Ubicación Entonces Por ejemplo Si ustedes Quieren que Si ustedes Quieren que La mesa Este En la Al lado De la Ventana Pueden Decir Eh Could we Have a table By the window Please Could we Have A non Non Smoking Table Please Non Smoking Es Pues Un ambiente O En este caso Una mesa Eh Donde no se pueda fumar Listo Un ambiente Libre De humo Eh Could we Have a table Away from The kitchen From the Toilets Please Please Entonces Acá Están solicitando Pues Una mesa Que Este Lejos De la cocina Kitchen Y O De Los Baños Toilets Could we Have a table Away from The kitchen Please Eh Could we Have a booth Please Could you Make sure It's A quiet Table Please Listo Entonces Bueno Esas fueron Algunas de las Eh Expresiones Que podemos usar A la hora de Reservar una mesa Listo Entonces Bueno Eh Ya saben Para pedir la mesa Sería I would like To book A table Esa es la expresión I would like To book A table Me gustaría Deservar una mesa Y luego De dar información Para cuántas Personas A qué hora Y Dejan su nombre Listo Luego Si quieren una mesa Especial Could we have a table By the window En la ventana En un lugar Libre de humo Eh Lejos de la cocina Lejos de los baños A booth Es como Si estuviera Como en una cabina Así Entonces Hacen como Una mesa Más privada Si Could you make sure It's a quiet Es que Sea Pues Un ambiente Sin ruido Si Un ambiente Pues En mucho silencio Listo Placing your order I would like De Bueno Cuando ya van a pedir I would like De Y acá ponen El Nombre De El plato Listo Entonces ustedes Leen solamente Lo que hay en la carta I would like De Y dicen el nombre El plato Please Please Al final Siempre De todo O sea Entre más puedan ponerlo Pues Si lo pueden usar En cada frase Mejor Porque Es educación I would like De Yo que se Cheese Hamburger Please For starters I'll have The soup And for the main course I would like The roast beef Listo Acá Bueno Como principio Como Plato de entrada Quiero la sopa I would have The soup Listo Pediré la sopa Y para el plato principal For the main course Plato principal Quiero Roast beef Could I have Chips Instead of New potatoes Please Bueno Esto es muy común Digamos que Van a pedir Una hamburguesa Y Trae Yo que se Digamos que trae Papa Amarilla En vez de Papas fritas Listo Entonces ustedes Quieren pedir un cambio De papas Ustedes tienen Papas fritas Y no Las que trae Originalmente El plato Entonces Ustedes Como piden ese cambio Ustedes dicen Could I have Tal cosa Instead of Tal otra cosa Listo Could I have Puedo pedir Mi plato Con lo que quiero En vez de Lo otro Que es lo que trae El platillo Originalmente Así pueden pedir el cambio Listo Como lo ven acá Bueno What is the house special today? Recuerden que Today is special Era la Expresión que Se usa para hablar De el platillo El día Listo Entonces Si ustedes quieren Preguntar Por ese plato Dicen What is special today? What is the house special today? Is there anything You would recommend? Bueno Digamos Ustedes van A un restaurante Nuevo Y no han probado Nada Y no tienen Ninguna referencia Ustedes le pueden Preguntar al mesero Que Que recomienda Él O bueno Cuál es el Recomendado El chef Si? Entonces Para pedir Pues Esa recomendación Para pedir Esa Pues Ese plato Recomendado Pueden preguntar Is there anything You would recommend? Algo que Recomendarías? O que Recomendarías? Listo Could I see The wine menu please? Puedo ver El Menú De los Minus Por favor Could I see The wine menu please? Could I see The drinks menu please? Could I see The desserts menu please? I'll have Battle of South African Cabernet Sauvignon Listo? Entonces Bueno Acá están pidiendo Un vino I'll have Battle of Y dicen El nombre De el vino I'll have A glass Of House Red O House White Please Listen to Nuevamente Están pidiendo Por una bebida En específico Dicen I will have A bottle Of I will have A glass Of I will have A cup Of Listo? Y dicen Luego El nombre De la bebida Which one Would you Recommend? Acá en este caso Está pidiendo Otra recomendación Pero Bueno Ya está pidiendo Para algo más específico Está pidiendo Que le recomiende Un vino Listo? Wine Es vino Which wine Would you recommend? Yo también Puedo decir Which hamburger Do you recommend? Which pizza Do you recommend? Eh Which pasta Do you recommend? Listo? Complaining Es para Eh Puedes dar Una queja Listo? Excuse me But my meal Is cold My meal Is cold Significa Mi comida Está Fría Excuse me We've been waiting For over half an hour For our drinks Bueno esto es muy común Cuando dejan Eh Esperando Al cliente Listo? Porque la comida Está muy demorada Dicen Excuse me We've been waiting For over half an hour For our drinks Hemos estado esperando Por tanto tiempo Por nuestras bebidas Hemos estado esperando Listo? We've been waiting For Two hours An hour Half an hour Listo? For our drinks Hemos estado esperando Tanto tiempo Por nuestras bebidas Por nuestro postre Por lo que sea I'm sorry But I ordered The side salad Not the vegetables Dice entonces I'm sorry But I ordered Perdón Pero Yo Yo pedí Tal plato No Este otro plato Listo? Yo pedí el plato A No el B Resulta que Tú pediste Bueno El plato A Pero el mesero Se equivocó Y te llevó Un plato distinto El plato B Entonces cuando tú ves El plato B Tú dices Tú dices El mesero Disculpa Yo pedí el plato A No el plato B I'm sorry I'm sorry But I ordered Plato A Not the Plato E Plato B Listo? Excuse me The steak is over Done I ordered Rare Listo? Bueno Esto ya es con El punto de la carne Si la quieren muy asada Si no la quieren asada Tres cuartos Todas esas cosas Entonces Les traen pues El punto Que ustedes lo pidieron Lo mismo Excuse me This steak is Bueno Dicen El punto equivocado I ordered Tal punto Listo? I'm afraid This wine Tastes Curt Excuse me But This wine Isn't Chilled Properly Listo? Entonces ya Cuando Se van a quejar Pues bueno En este caso Están hablando Del sabor del vino Que no fue reposado Que sabría mal Que sabe a tal cosa Listo? Entonces Pueden decir O bueno En general No tiene que ser del vino I'm afraid This Y acá dicen La comida Listo? I'm afraid This wine I'm afraid This Cheese I'm afraid This salad Tastes Sabe Y bueno Acá dicen A lo que les sepa Listo? También pueden decir Excuse me This Y acá dicen El nombre de la comida This Plato Isn't No está Y pueden decir No sé No está Suficientemente Cocido No está Suficientemente Caliente Entonces bueno Son las expresiones Que usamos Para Complain Que es Dar una Queda Tenemos expresiones Arriving At the restaurant Cuando van a llegar Al restaurante Pueden decir Good evening Bueno Eso depende de la hora La que lleguen Listo? Good evening My name is Hand Name is Hand My name is Laura I have a table Booked for six Or I have a reservation I booked a table For tal persona Blablabla Listo? Entonces Saludan Se presentan My name is Laura I have a reservation Tengo una reserva O I booked a table For two people Hice Reservé una mesa Para tantas personas Listo? Do you have the menu In English German French Please? Listo? Bueno Si quieren preguntar Por el menú En otro idioma Y el restaurante Lo tiene Pues preguntan Do you have the menu In Y el idioma Listo? Do you have a high chair For young children Please? Bueno Hay restaurantes Que tienen sillas especiales Para los niños Entonces Tienen sillas Para los más pequeños Unas sillas Más altas Para Los niños Chiquitos Listo? Si ustedes quieren pedir Una de esas sillas Dicen Excuse me Do you have A high chair For young children Please? Do you have A high chair Do you have A chair For the baby Do you have A chair For Small kids Listo? Bueno Could we have A table Over there Please? Entonces Ustedes llegan Al restaurante Y Ven En una dirección En una determinada dirección Y quieren Una mesa En ese lugar Entonces Ustedes dicen Could we have A table Over there Please? Puedo tener una mesa Por allá O allá Listo? Y señalan El lugar En el que quieren La mesa I'm sorry But I asked But I asked For a table By the window O digamos Que le dieron Una mesa Donde se puede Fumar Entonces Y ustedes Querían una mesa En donde No se pudiera Fumar Entonces Ustedes dicen Excuse me I asked For a non-smoking Table Y bueno Así Listo? Y Could we have An extra chair Please? Cuando piden Una silla Extra Listo? Could we have An extra chair Please? Listo? Bueno Expresiones During the meal After the meal Durante la comida O después De la comida Could we have Some more bread Please? Listo? Digamos que Están comiendo Pasta Y Hay un side dish Listo? Un acompañamiento Que es una canasta De pan Y se acabó El pan Y ustedes Quieren más Quieren pedir más Entonces Usted dice Could we have Some more bread Please? Could we have Some more Ketchup Please? Could we have Some more No sé Eh Could we have Some more Soy sauce Please? Listo? Could we have Some more Nos podría extraer Un poco más De tal cosa Listo? Do you have A pepper mill? Es cuando Piden Pimienta Could I have Some Dressing Please? Could you Pass me The sauce Please? That was Delicious My compliments To chef Bueno Eh Could I have Some Bla 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 Puedo tener Bueno Me pasas tal Eh Me hagas tal cosa Por favor Could you Pass me De Me puedes Pasar La O bueno Me puedes Pasar El Y dicen La cosa Que quieren Que les Pasen That was Delicious My compliments To the chef Estuvo Delicioso Mis felicitaciones Al chef Listo? Bueno A la hora De pagar Could I have The bill Please? Me puedes Traer la cuenta Por favor Do you Take Visa? Do you Take Mastercard? Do you Take Bueno Acá es Cuando van A Es otra Forma De preguntar Si aceptan Tarjeta De Crédito Recuerden Que También Habíamos Visto Otra Expresión Que Era Can I Have Can I Pay My Credit Card Acá Can I Pay By Credit Card Listo O Pueden Decir Do you Take Visa? Bueno Would Like Separate Bills Please Bueno Cuando Van Muchas Personas O Muchas Familias Y Cada Familia Va A Pagar Lo Suyo Piden Cuentas Por Separado Listo Entonces Para Pedir Cuentas Por Separado Dicen We Would Like Separate Bills Please Listo Separate Bills Son Las Cuentas Por Separado Is Service Included Entonces Es Para Preguntar Si La Propina Está Incluida En El Precio Final Que Les Están Dando Listo Entonces Is Service Included La Propina Está Incluida El Servicio Está Incluido Listo Bueno No Please This Is On Me This Is On Me Es La Expresión Que Usan Para Invitar A Alguien Si Entonces Ustedes Se ven A Comer Pero Tú Vas A Pagar La Comedia De Todos Entonces Los Estás Invitando Tú Dices This Is On Me Listo Yo Pago Yo Pago This Is On Me Bueno Y acá Tenemos Unos Ejemplos De Conversaciones Listo Entonces Vamos A Leerles It's 8pm Mr. Smith And Mrs. Smith Are Celebrating Their Tenth Wedding Anniversary They Have Just Arrived At The Restaurant Listo Entonces Ahí nos Están Poniendo En Contexto Una Pareja Está Celebrando Su Décimo Aniversario De Bolas Listo Entonces Acaban De Llegar Al Restaurante Entonces Mr. Smith Says Well Here We Are What Do You Think It's Lovely Jack Are You Sure We Can Afford It We Can Afford It Es Bueno Es como Pagarlo Si Esta Segura Que Puedes Pagarlo Well I May Have To Do Some Washing Up But You Are Worth Bueno Eh Llega El Mesero Y El Mesero Les Dice Good Evening Sir Madame Good Evening We Have A Reservation For A Table For Two In Name Of Smith Yes Sir May I Take Your Coats Listo Entonces Buenas Tardes Buenas Noches Tenemos Una Reserva Para Todos A Nombre De Smith Entonces Dan El Apellido Listo Yes Sir May Take Your Coats Es Eh Pues Les Está Diciendo Que Se Pueden Quitar Los Sacos Y Que El Mesero Va Y Los Guarda Esto En Algunos Restaurantes Eh Les Dan Como Un Ticket O Lo Que Sea Y Van Y Guardan Los Sacos En Un Cuarto Y Con Su Ticket Pueden Reclamar El Saco Listo Bueno Waiter Takes Their Cuts And Hang Them Up Thank You You're Welcome Would You Like To Come To The Table Or Would You Prefer To Order In The Bar Entonces En Los Restaurantes Bueno Depende Pueden Sentarse O En Una Mesa O Pueden Sentarse En La Barra Listo Entonces Están La Barra Está La Persona Que Atiende Ahí Ustedes Pueden Comer En La Barra O Pueden Comer En Una Mesa Would Would You Like To Come To The Table Or Would You Prefer To Order In The Bar I Wouldn't Mind An Aperitif Will Order In The Bar Please Follow Me I'll Bring You The Menu In A Moment Mr And Mrs Smith Order Your Drinks At The Bar And Sit Down To Look At The Menu Bueno Oh Dear Jack It's All French Well That's What We're Paying For Don't Worry I've Got An Idea Are You Ready To Order Sir Esto Lo Dice El Mesero Are You Ready To Order Not Really Could You Recommend Something Certainly Sir Fresh Lobster Is Particulary Good This Evening And For Starter May Recommend A Light Consume Sounds Lovely What Do You Think Dear Well Oh Yes I Love Lobster So That's Two Consume And Two Lobsters Would You Like To Look At Wine Menu Why Don't You Bring Us What You Think Would Go Best Nothing Too Expensive Though No Problem Sir I'll Call You As Soon As Your Table Is Ready Listo Entonces Bueno La pareja Llega Y Piden En el bar Unas bebidas Listo Y Mientras tanto Miren el menú Pero el menú Está en francés Entonces llega El mesero Y Pues La pareja Dice Que Que Le Recomiende Algo Que Cuál Es El Recomendado Entonces El mesero Les presenta Pues El plato Recomendado Entonces La pareja Dice Como que Bueno Si Vamos A pedir Eso Y el mesero Toma La orden Dos Bueno Dos Platos Ta 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 La 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 Y Luego Bueno El mesero Al final Dice I'll call you As soon as Your table I'll call you As soon as Your table Is ready Lo llamaré Cuando su mesa Este lista You're a clever Jack But What about Dessert Don't worry They bring round And sweet Trolley So we just Point at What We fence Dice Entonces Bueno Lo mismo Con las bebidas Cuando El mesero Pregunta Que Si quieren Ver El menú El menú De los vinos Listo We just Like To look At The one Menu Mr. Smith Le responde Que Les lleve Lo que El crea Que va De acuerdo Al plato Que pidieron Luego Dicen A White Litter Mr. And Mrs. Smith Have Finished Eating And Are Drinking Their coffee Waiter Was Everything To Your Satisfaction Yes Lovely Thank You The whole Meal Was Delicious Our compliments To Chef Unfortunately We have to be back For the babysitter So Could we pay now? Certainly Sir I'll bring you the bill Would you like me to order you a taxi? Yes That That Would be great Thank You What a nice Man We must leave him a good tip Yes Of course Bueno Acá ya es el final de la conversación Entonces bueno El mesero pues regresa Y les pregunta Que si todo fue de su agrado ¿Listo? Que si les gustó la comida Entonces La pareja Dice que si Les han cumplido Que muy rica la comida Felicidades al chef Bueno Listo Y luego dicen que Ya se tienen que ir Entonces que si por favor Les pueden llevar la cuenta Cuando el mesero Pues antes de irse A traer la cuenta Les pregunta Que si quieren Que les pillen un taxi Y bueno La pareja dice que si Entonces Entonces la mujer Dice que Fue un muy buen mesero Un muy buen servicio Que deberían dejarle Una propila Una muy buena propila ¿Listo? Acá We must leave him A good tip We must leave him A good tip ¿Debemos dejarle Una propila? Yes of course Entonces bueno Este fue Por más ejemplos De expresiones De una conversación Antes Durante Y después De la comida ¿Listo? Y bueno Donde se usaban Todas las expresiones Que Leímos acá Y también pues Las que habíamos leído Por acá ¿Listo? Entonces Bueno Ya para terminar Vamos a Escuchar Escuchar ¿Listo? 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 Ok Ok Yeah What else Can I get For you Today Yeah I'd like 50 large Fries No 60 Make that 60 Ok 60 Like 6-0 Right 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 And then 13 baked potatoes. Let's see here. 40 chocolate shakes. 4-0, right? Right. 15 large cokes. And let's see, a glass of water with no ice. No ice? Right, right. It's for our team cat. Oh, yeah. The ice would be confusing. Okay. And yeah, I think that's all. Oh, okay. So it looks like your total is $2.90.13. Woo! And it's probably going to take about 30 to 40 minutes. Because that is a bit of food. Oh, that's fine. All right. Thanks. All right. Bueno, entonces, ese fue un ejemplo de una conversación ya con el diálogo. El audio, entonces, vamos a ver otro ejemplo. ¿Listo? Ordering a meal. Hello. Hello. I'll be your waiter today. Can I start you off with something to drink? Yes. I'll have iced tea, please. And I'll have lemonade. Okay. Are you ready to order, or do you need a few minutes? I think we're ready. I'll have the tomato soup to start, and the roast beef with mashed potatoes and peas. How do you want the beef? Rare, medium, or well done? Well done, please. And I'll just have the fish with potatoes and a salad. Language Notes Bueno, entonces, esa fue una conversación más corta, pero usaba más, pues, de las expresiones que vimos anteriormente. ¿Listo? Entonces, I'll be your waiter today. Serías un mesero. Can I start you off with something to drink? ¿Les puedo ofrecer algo de tomar? Bueno, y para decir qué es lo que van a tomar, dicen, I will have y la bebida. Please. I'll have la bebida. I'll have lemonade. Luego. Are you ready to order? Do you need a few minutes? ¿Listo? ¿Se han hecho para pedir? ¿Ahorita hay más tiempo? I think we're ready. I will have y bueno, empieza a decir todo lo que quiere pedir. Lo mismo, eh, acá. I will just have the fish. Bueno, I will have ta 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 ta. Eh, acá es lo que les decía, lo de, el punto de la carne, rare, medium, or well done. ¿Listo? Bueno, y tenemos unas languages notes. Can I start you off with something to drink? Notice how the question starts with can. Since this is a yes-no question, the intonation rises at the end. And I'll have lemonade. Notice how Anna stresses I'll and lemonade to emphasize her choice. Are you ready to order or do you need a few minutes? The word or signals a choice here. Notice the rising intonation on order and the falling intonation on minutes. The first choice is, are you ready to order? And the second choice is, do you need a few minutes? I'll have the tomato soup to start and the roast beef with mashed potatoes and peas. Notice that tomato soup, roast beef, mashed potatoes, and peas are stressed because the food order is the important information here. Notice also that tomato soup, roast beef, and mashed potatoes are compound words. The stress falls on the second word in each phrase. Well done, please. Notice that the subject and verb are omitted in the response. Only the necessary information is given. I'll just have the fish. Anna says just here to mean that she does not want a starter. Well, so that was all our tutorial for today. I hope you have served. Remember that any questions you can send us in the formularies. Remember to keep practicing and read these conversations, listen to these audio that will help you a lot to gain vocabulary and practice the pronunciation. See you next time. I'll see you next time.